Bueno, ya estamos aquí en la mesa con Ramón Isaguirre, Paulino Lorega, que no debe tardar en llegar, es un abogado que luego está muy ocupado. Tú también, bueno, pero... Sí, ojalá alcance a llegar, Paulino, o vamos a platicar con él. Eres más organizado, Ramón. Yo creo que fue algo coyuntural lo de Paulino. Empezamos con temas guanajuatenses, si te parece. Adelante, Ardón, Lucía. El tema del funicular en Guanajuato, este servicio privado, privado por el tipo de propiedad que tiene, pero que es evidentemente un servicio público turístico y hasta de transporte. Dice que yo uso el funicular en Guanajuato Capital como sistema de transporte. De hecho, mucha gente, porque puedes llegar a la zona del Pípila, del Monumento al Pípila, que es muy cerca de donde es, de una de las terminales, y pues bajas a la... Ahí está el tránsito municipal, y está una zona turística importante. Pero para poner antecedente a la gente, una cabina del funicular cayó hace tres semanas aproximadamente, este sábado se cumplieron tres semanas, en un accidente hasta ahora inexplicado, con una persona lesionada, una operaria del propio sistema, porque fue ya tarde, a las nueve de la noche. Y bueno, pues ahí hay varios temas. Uno de ellos es que se dijo inicialmente que la caída fue de 10 o 12 metros, como minimizando el tamaño del problema. Pero hoy sabemos porque la propia empleada, que se considera afectada, porque no le han cumplido algunas cuestiones mínimas de seguridad social... En torno a su rehabilitación, aparentemente. Dice que la verdad es que se cayó de la mitad del trayecto, trayecto es de 110 metros, y ella calcula 55 metros, digamos más de 50 metros. Lo cual te hace pensar que si hubieran ido ahí cuatro o cinco personas, como normalmente ocurre, pudo haber sido una tragedia absoluta y total, que colocara además a Guanajuato en una tesitura muy conflictiva, en medios nacionales e internacionales. Definitivamente, Arnoldo. A ver, yo, bueno, he seguido incluso lo que se ha escrito en torno de ello, las declaraciones de esta persona empleada de la empresa, lo que has escrito. Y a ver, es cierto, el testimonio que está es de la única testigo presencial, que además es una persona que conoce el funcionamiento de este... Muy familiarizada con las distancias, alguien podría decir, bueno, a lo mejor a la hora de caer se hizo muy largo, muy corto, pero es alguien muy familiarizada con las distancias y la forma en la que lo recorría este aparato. Entonces, a mí me merecen un total crédito la versión de ella y la circunstancia de ella. Yo partiría de una premisa, Arnoldo, a ver, si el funicular falla, es por una falla mecánica. O sea, no falló porque estuviera bien, falla porque algo, de ahí el nombre que le damos al accidente, porque algo no estuvo bien. Si alguien le estaba dando mantenimiento y no dio un mantenimiento a otra parte que pudiera ser de donde provino la falla mecánica, bueno, es un error de quien debe de tener en conservación todo esto. Hay que decir que ha funcionado más de 10 años sin problemas, este es el primer accidente que tiene, pero también las cosas se van deteriorando y los mantenimientos deben aumentar y en un momento dado se debe contemplar hasta sustitución de equipo. Por supuesto. Como ocurre con cualquier otro tipo de maquinaria de transporte. Hay que decir que es una cabina, como tú lo mencionabas, con una capacidad de alrededor de 10 personas, si no me equivoco, y, bueno, pues está sujeta a una atracción muy… Un malacate. Un malacate, sí, efectivamente. El sistema, es cierto, es muy minero, muy guanojotense. Y, bueno, pues esto sufre un desgaste obvio, el peso, la pendiente y una serie de… Entonces, a mí me preocupa, me preocupa que no haya una certeza de un análisis objetivo. Yo creo que en ese tipo de cosas, como en ninguna otra, se puede saber con exactitud qué pasó. O sea, hay marcas en los rieles que te dicen desde dónde se cayó. O sea, podríamos tener la medición exacta, 35.44 metros. Y no lo tenemos porque, bueno, ha faltado un peritaje. O sea, me llama la atención cómo la autoridad, que es la Dirección de Protección Civil del municipio, compra la versión de los encargados del aparato, que fueron 10 o 12 metros, y con esa se va y no hace su propio estudio. Estudio que hasta la fecha no se ha hecho, tres semanas después. Incluso yo iría un poco más, Hernando, porque independientemente del mantenimiento al que tendría que estar dando la empresa, tendría que haber un seguimiento de ese mantenimiento por parte de autoridades municipales, concretamente Protección Civil. y ser no sólo supervisora de las bitácoras que le enseñen, sino señalar algunas cuestiones de revisiones específicas que se tendrían que estar haciendo a esta maquinaria. No, tampoco aparecen exhibidas. O sea, ¿cuál es la...? Hay un tramo de responsabilidad que creo que es el fundamental de la empresa y hay otro de la autoridad municipal que no se ha deslindado correctamente y que creo que tampoco nos ha entregado cuentas la autoridad municipal en torno de ello, ¿no? Yo creo que se ha tomado con mucha ligereza el asunto. Por supuesto, ayuda a eso la afortunada circunstancia de que no haya víctimas fatales, de que no hayan ido ahí turistas, que haya sido una tragedia de mayores proporciones, pero no por eso debería minimizarse. Como ya no pasó nada, pues ahí que quede. Y ahora, bueno, el tema es que el municipio anuncia también de manera muy equívoca que va a contratar a un técnico para que haga un análisis, no un peritaje, sino un análisis de cómo puede funcionar este... Yo entiendo que hay una empresa que vendió ese aparato y que funciona y funcionó 10 años bien. No veo que aquí va un técnico a decir cómo puede funcionar ahora. Pero dice además que lo va a hacer a costa del erario público, luego se retracta. O sea, veo una gran improvisación en torno al tema. Hasta una falta de protocolo que tendría que tener Protección Civil muy claro. Yo coincido contigo en que estos peritajes tendrían que ser a cargo de la empresa, no a cargo del erario municipal, y que tendrían que ser a satisfacción, eso sí, de las autoridades municipales. O sea, no puede ser cualquier empresa, tienen que ser empresas que den certeza a la autoridad municipal, a la sociedad en general, pero a través de la autoridad municipal, sobre los aspectos que cubra. Y el análisis o peritaje tiene que ser diseñado por la autoridad municipal para determinar qué aspectos debe cubrir. Me parece un despropósito que se pretenda cubrir con ingresos municipales. Ya dijo el alcalde que siempre no, después de que se le vino medio el mundo encima y críticas de la oposición. Pero bueno, el tema siguiente que yo toqué en mi columna, y que Ramón va a mostrarse en desacuerdo con él, y tiene todo el derecho, es que se mencionó al técnico que puede hacer este estudio, que es el ingeniero Stanislao Zárate, maestro de la Facultad de Minas, técnico minero sin duda, calificadísimo. Pero un poco mi crítica es por qué alguien local, que de entrada en un peritaje, siempre lo ideal es que sea alguien no vinculado al entorno. Y aquí tenemos que Stanislao Zárate es además amigo del alcalde, el alcalde tiene trabajando con él al hermano del propietario, que no lo hemos dicho, el propietario es un político, exalcalde, exdiputado, exdirector del DIF, Eduardo Napa Aguilar. Y todo esto en medio del tema de que tratamos de posicionar a Guanajuato como una potencia turística, y somos muy descuidados con el tema de los servicios. Bueno, a ver, yo diría, ¿por qué no una gente cercana al alcalde? Y defiendo este punto, Hernando, a partir de, ¿por qué no una gente que dé una confianza clara al alcalde de lo que está pasando? Si el alcalde acude a un agente de su confianza, y más con los méritos profesionales que ahí sí le conozco al ingeniero Zárate, a mí en lo personal me daría confianza un técnico de la capacidad que tiene el ingeniero Zárate. No veo que la vinculación con el alcalde, la amistad con el alcalde, afecte. Me preocuparía si esa amistad fuera con el propietario del... ¿Y sabemos eso o no lo sabemos? Bueno, yo creo que son conocidos, como nos conocemos mucho de la gente en Guanajuato, pero creo que la capacidad y la imparcialidad profesional del ingeniero Zárate está por encima de cualquier... Me preocupa que vaya a ser un diagnóstico y no un peritaje. Bueno, ahí sí habría que ver los alcances, eso no será responsabilidad del ingeniero Zárate. Por ejemplo, si Stanilao Zárate dice hay que darle mantenimiento a esto cada tres meses, ¿quién se va a encargar de que esto pase? Por supuesto. Ahí habría que definir los alcances de lo que le van a pedir si es que es el ingeniero Zárate el que va a hacer esto, los alcances de lo que se le va a pedir a él. Yo estoy seguro que lo que... Primero, el ingeniero Zárate va a hacer lo que esté capacitado para hacer, no se va a aventar a hacer un análisis en el que no esté capacitado. Si acepta es porque está dentro de su capacidad. Yo platiqué hace unos días con él y me decía que además es una de las materias que le imparten ahora al Departamento de Minas. O sea, es un agente, es un minero en activo, familiarizado con estos temas, yo creo que con la capacidad sobrada para ello. El chiste es qué es lo que se le va a pedir a él que haga, ¿no? O sea, en el alcance que esto lo tendrá que definir la autoridad municipal que no vaya a... vamos, que haya la cobertura suficiente. Digamos que la mejor noticia dentro de todo esto es que se maneja el nombre de Stanislao Zárate. Todo el resto me parecen muy malas noticias. Que tres semanas después no se sepa qué pasó, que no hay un deslinde de responsabilidades. Definitivamente. Hay un herido grave, una herida grave, que incluso va a ver afectada su vida laboral. No veo interviniendo la Procuraduría de Justicia, no sé si tenga que ser a denuncia. Que hay lesiones, obviamente. Que no sea por oficio, ¿no? Tendría que haber una mayor participación. Y que además la empresa, el malacate, el funicular, está cerrada por los propios propietarios. Y ahí no hay ninguna autoridad pública interviniendo. No sabemos qué haya pasado ya con, qué huellas del accidente hayan podido ser alteradas. Definitivamente. Muchas irregularidades. Mucho, muy importante. Y además es un plazo muy largo para no tener una certeza de lo que ocurrió. Yo creo que eso es muy grave. Cuando además nos estamos percatando que otros servicios en la capital están teniendo problemas. Hace relativamente poco un camión de estos suburbanos sufrió un accidente en el tramo que se llaman las curvas peligrosas para los que no lo ubiquen en la salida a Guanajuato, en la salida de Guanajuato hacia la caseta de cobro. Y pone también en duda el mantenimiento que se está dando a otros servicios que están concesionados. No sabemos si hay un seguro, si el asegurador está haciendo su propia investigación. O sea, total opacidad. Que tendría que haberlo, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que tendría que estarse exhibiendo, Ardondo, es el título de concesión. La forma en la que está... Esto preocupa, insisto, porque Guanajuato es una ciudad turística, es patrimonio de la humanidad. Sin duda alguna el teleférico, bueno, no es teleférico, el funicular, era un gran atractivo turístico que le agregó mucho valor ahí al centro de la ciudad y a la actividad que hacen los visitantes. Y bueno, preocupa que esté tan descuidado el tema de... ¿Cómo garantizar la seguridad? Y ahora habría que dar una plena certeza, ¿no? Porque va a venir un periodo de un gran miedo de los usuarios foráneos, ¿no? Del turista subirse cuando esto se reabra y del habitante de la ciudad... Sí, si te dicen a ese se cae, tenga cuidado. Vas a... Digo, si de por sí implicaba cierta tensión... Bueno, y el problema es que se cae el funicular será grave para sus empresarios y para la propia ciudad. Pero que el nombre de Guanajuato, que está también posicionado aún con esta frase de Destino Cultural de México, que me va a llevar al siguiente tema y que a veces no se cumple siempre, es un riesgo que también debería preocupar a las autoridades. Definitivamente, definitivamente. ¿Pone en riesgo efectivamente a Guanajuato como destino turístico? Porque le quita uno de los atractivos y le pone un riesgo al visitante, ¿no? Ramón, el Festival de Cine Internacional de Guanajuato, Festival Internacional de Cine o Guanajuato Internacional Festival, va a tener una presencia un poco menguada este año, porque en el caso de su subcede en la capital del Estado, en lugar de utilizar el auditorio, como era ya tradición y como se hacía toda una verbena ahí, con películas todo el día y con celebraciones, con ceremonias, se va a trasladar al auditorio de la Universidad de Guanajuato, que es un auditorio vetusto, frío, un paraninfo ahí con muy mala acústica, medio incómodo, ¿no? Por una razón clara presupuestal, el gobierno del Estado decide no apoyar, como en otras ocasiones, al GIF y cuando esto surge a la polémica y todo, el gobernador sale ayer a declarar que el GIF no deja. Y como dicen los hombres de negocios, lo que no deja, dejarlo. Exacto. A ver, antes que eso, Arnodo, bueno, tenemos otra vez a un secretario del gabinete de Miguel Márquez, por lo que entiendo, descaradamente echando mentiras. Hace algunos programas comentamos la situación en la que incurrió el Estado de Finanzas al mentir sobre la participación de transparencia mexicana y ahora el secretario de Turismo entra en un debate asegurando que sí, que no ha habido estos recortes y para 24, 48 horas después, el gobernador desmentirlo y decir que sí hay estos recortes, cosa que ya de entrada, esa primera parte a mí me parece grave. Pónganse de acuerdo. Exacto. Como líquense. Y la otra parte es esta frase de no se le entrega dinero porque no deja. Yo hacía una reflexión, Arnodo, y decía, bueno, esto nos conduce a una visión empresarial del gobierno. Y de la cultura. Sí, y entonces quiere decir que quien nos está gobernando nos está gobernando con una política empresarial muy mala, por cierto, mucho muy mala, porque si le es en función de lo que no deja, a mí me preocupa, ustedes lo han señalado, tanto tú en tu columna, Kenia Velázquez lo ha señalado, bueno, entonces, ¿qué pasa con otros espectáculos que trae el gobierno del Estado, concretamente el Parque Bicentenario, como esta, bueno, que parece, no sé, alguna chunga de lo del Titanic, con una exposición patito. Pues sí. O chatarra. Chatarra, sí, parece como si hubieran agarrado una de las lanchas ahí de la presa de la Oroya y lo hubieran disfrazado de. Y un pedazo de vajilla, el Titanic, da lugar a que se reproduzca una vajilla. Una supuesta réplica de una supuesta sábana santa y cosas por el estilo, a las que se les invierte muchísimo dinero y no me queda claro qué es lo que dejan, o sea, y a quién le dejan, si le dejan al gusto del gobernador o al gusto de ciertas gentes o la noche bohemia, cervantina, que aporta, pues no sé, yo creo que los gustos musicales del gabinete o de algunas gentes cercanas a Miguel Márquez y que entonces en ese sentido es lo que deje. O sea, parece ser que es además el patrón cultural de la política cultural del gobierno. Luego comparar el GIF y el cervantino con el rally de Corona y con el Festival del Globo, a ver, son cosas distintas, yo no tengo nada contra el rally ni contra el Festival del Globo, pero yo no voy al Festival del Globo ni al rally y sí voy al cervantino o voy al GIF y habrá gente que da al revés, ¿no? Pero ¿por qué compararlos o meterlos en lo mismo? El chiste es cómo medirlo, A lo mejor si se quiere ver como una derrama económica por la gente que asiste y que los antros se llenan en la época del rally o cosas por el estilo, bueno, usted tendrá su forma de valorarse. Lo que sí me parece un despropósito es quererlos comparar culturalmente, ¿no? Porque culturalmente son, incluso entre el GIF y el propio Festival Cervantino, festivales de naturaleza mucho, muy diferente y en eso... Es como querer cerrar el Teatro Bicentenario porque la ópera no se puede comparar con el Estadio León, Exacto. 40 mil gente en el estadio y mil en la ópera. A mí la frase esta no deja de Miguel Márquez me parece que simbra... A él no le deja. A él no le deja y simbra toda... Bueno, no simbra, define una política cultural del gobierno del Estado. O sea, no la hay, no le importa. Hay que recordar que... Me parece muy descuidado que las áreas de asesoría del gobernador no le pasen una tarjeta para dar una respuesta políticamente correcta. Pero, a ver, yo antes de pasarle la responsabilidad a las áreas de asesoría, perdón, pero la responsabilidad primera la tiene el propio gobernador en no tener una... no tener claro una política pública cultural en torno de ello, ¿no? Y habrá que recordar por citar algunas de las cosas que deja el GIF, Fernando, que muchas gentes hemos disfrutado, tú has disfrutado, muchos guanajuatenses y muchas gentes que vienen de fuera hemos disfrutado, ha dejado la posibilidad de convivir con gente como Tim Burton, ¿no? Vamos, como el anterior Oscar, la mejor película extranjera, fue una película que se exhibió primero en el GIF y que estuvo su director esta película polaca. El propio Amad Escalante. La participación de Amad Escalante que además con un lugar obviamente fundamental como un guanajuatense. Estos directores de cine norteamericanos de culto como el de Serie B que lo trajeron también hace algunos años o el director de la segunda... la segunda película de la Guerra de las Galaxias, tú también. Claro, creo que ha tenido y además con una gran participación tanto de la sociedad guanajuatense sobre todo de universitarios. La apertura a nuevos talentos cuando fue Festival de Corto y hoy todavía en su sección de esta de identidad y pertenencia. Bueno, se está haciendo cine en Guanajuato desde las universidades. Hay realizadores... Hay gente que ahí puede brincar a grandes ligas y aquí se le abrió una primera oportunidad. patrocinados por el GIF y que han participado pues en el GIF que están... O el director de Luna Escondida que también saltó a Hollywood. Después digo... Vamos, yo creo que deja muchísimas cosas. Lo que no deja es... no cumple la expectativa del gobernador y eso me parece grave en términos de la definición de política cultural del propio gobierno de Márquez. Bueno, muy bien. Quiero tocar el tema de transparencia porque hoy el secretario de Finanzas que ya mencionaste Juan Ignacio Martín Solís da una entrevista al periódico Correo y ahí casi casi le pone la cruz cruz a Transparencia Mexicana. Dice, esa ya no me la pongan. Vamos a invitar a otro testigo social para lo de las medicinas porque ya no quiere saber nada de Transparencia Mexicana. Yo entiendo que porque lo desmintió pero Transparencia Mexicana no podía convalidar. Digo, siendo la organización que es de una gran seriedad que le inmiscuyera en un asunto en el que no había tenido nada que ver y el hecho de que Juan Ignacio la rechace, la castigue, como decimos en la cabeza de ocho columnas de Zona Franca el día de hoy, me parece lamentable. Contradice todo el discurso de un gobierno que creó una Secretaría de la Transparencia. Bueno, la creó nada más, pero no nunca en estos tres años no la ha puesto a funcionar. Por cierto, ayer Verónica Espinosa en Facebook comentó la noticia esta de que el GIF no deja diciendo, bueno, pues que también cierre la Secretaría de la Transparencia que tampoco deja. Tampoco deja. Sí, habría muchas cosas a cerrar o evaporar como tú comentaste. Pero regresando al tema de Transparencia Mexicana, perdón, a ver, Transparencia Mexicana es, como lo hemos señalado aquí, una organización mucho, muy seria que, entre otras muchas cosas, se dedica a revisar procesos de licitación, viendo que se cumplan en todos los procesos de la licitación, que no haya, Mano Negri, se convierte en un aval de una licitación hecha correctamente. Con una certificación o una, como una franquicia de una organización internacional, de Transparencia Internacional. Exactamente, este es el capítulo. Hay un protocolo, ¿no? Sí, por supuesto, que creo que tienen bastante bien desarrollado y que esto, bueno, ayuda a los gobiernos a decir, a ver, te estoy haciendo las cosas bien, está avalada por una organización del tamaño y de la seriedad de Transparencia Mexicana. El problema es cuando Transparencia Mexicana se vuelve incómoda y entonces, como ya es incómoda, entonces ya no la invitamos. Y es incómoda a partir de hechos del propio gobierno, ¿no? Entonces, genera mucho más suspicacias porque yo creo que... ¿Qué quieren hacer en la licitación de medicinas? Que además es una licitación trianual, es para cerrar todo el sexenio ya. Si tomamos en cuenta los montos, eran alrededor de dos mil millones de pesos anuales, creo que va a disminuir un poco porque la federación ya asumió parte del abasto de medicamentos, pero bueno, es una licitación que andará rondando los cuatro o cinco mil millones de pesos. El gobierno que la invitó para dar certidumbre es el gobierno que ahora la descalifica. Perdón, con eso no queda descalificado Transparencia Mexicana, queda descalificado el gobierno. Que de por sí el propio gobierno asume una duda muy grande en sus procesos al tener una Secretaría de la Transparencia y no ser suficiente para garantizarnos a los guanajuatenses, a los empresarios que participan en estas licitaciones, que las licitaciones se hacen correctamente, ¿no? ¿Va a ese refugio en la Secretaría de la Función Pública a cargo de Virgilio Andrade que por cierto ha sido muy incapaz de resolver toda la agenda que le planteó el presidente Peña cuando lo designó, cuando revivió a la dependencia que ya estaba ahí en artículo mortis, ¿no? O muy capaz, ¿no? Tal vez la instrucción que tenía o que ha tenido es esa, ¿no? La verdad es que yo creo que la Secretaría de la Función Pública copió el sistema de la Secretaría de la Transparencia de Guanajuato porque no hemos sabido absolutamente nada de ella después de esta tardía creación, después de que se había renegado de ella, que se crea ex profeso para investigar entre otras cosas al propio presidente y resulta que entró en un silencio total. Bueno, y esto me lleva a una reflexión política porque Miguel Márquez Márquez que sale muy bien de la elección, que se planta como un gobernador de los más fuertes de Acción Nacional por sus resultados electorales y porque el Estado marcha bien económicamente, sobre todo comparado con el resto del país, ve en sus colaboradores, en sus secretarios de despacho sus principales enemigos, los que están raspándole un poco la fortaleza que había mostrado después del 7 de junio, Fernando Oliveira con el tema este donde lo exhibe como un gobernador no afecto a la cultura y al final de cuentas es la polémica en la que lo mete y Juan Ignacio Martín Solís que lo exhibe como un gobernador cuyo compromiso con la transparencia es sólo cosmético. Y Márquez ayer dijo que no está pensando en hacer cambios en el gabinete, que sólo son supuestos y que él tiene permanentemente evaluados a todos. No sé si los tenga aprobados o a lo mejor los tiene reprobados pero quiere seguir ahí con ellos. Sí, definitivamente es muy grave y yo sí creo que en términos de transparencia la transparencia es muy cómoda en el discurso, muy incómoda en el gobierno y fue muy cómoda en el discurso de Márquez en la candidatura, muy incómoda ya como gobierno. desde los primeros días desde los primeros días y cuando se da esta posibilidad de invitar a transparencia mexicana bueno, pues resulta que se vuelve incómoda o sea, se repite el mismo... Por cierto, no hemos sabido qué ha pasado con lo que estaba haciendo el SIDE tampoco, un sistema integral de transparencia del gobierno contratado a un costo pues nada barato de alrededor de 14 millones de pesos. Sí, que seguramente otra institución mucho, muy seria que además es una de las instituciones pioneras en términos de transparencia Sergio López Ayón es uno de los pilares en la transparencia en México, Mauricio Merino, vamos, gente intachable yo supongo que sean el gran problema en la estructura de la transparencia y es probablemente el problema con el que se han topado es entregar la información o sea, a la hora que reduces plazos para entrega de información implica tener muy organizada tu información si no, la reducción de plazos se vuelve también cosmética se vuelve parte de un discurso en donde la autoridad va a estar tratando de generar ampliaciones a ese plazo o bien negativas entonces, algo con el que seguramente se topa cualquier instancia que hace un proyecto sobre transparencia es cómo están organizados los archivos cuando se creó el YACIP y la correspondiente ley de transparencia que están organizados precisamente para lo contrario por supuesto para la opacidad por supuesto siempre se ha dicho que lo primero que es que digas que desordenados están hay que meterles orden a lo mejor están perfectamente ordenados como tú dices de Isabel Tino incluso la para evitar que se conozcan las cosas la ley tiene su propia trampa como dice el dicho porque establece que la información se te va a entregar en la forma en la que tú lo solicitaste y en la forma en la que está organizada la autoridad no tiene por qué organizarla como tú la quieras y esto hace que la tengas que que tengas que adivinar el pensamiento a los burócratas que tengas que saber cómo está organizado un archivo que no es nuestra obligación eso bueno muy bien Ramón dejamos aquí no llegó Pablo y no lo esperamos la semana que entra algo se debe haber atravesado Ramón Isaguirre en la mesa de análisis político de los miércoles yo regreso con información local ya en la recta final de la revista de la ONU